Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Salgado y hoy me encuentro en Ortuella. ¿Qué hago aquí? Pues presentarte la última captación de mi cartera. En concreto me encuentro en el barrio de Ayeras, un barrio residencial en el cual vas a poder disfrutar de tu día a día. Espacios de ocio, comercios, bares... Vas a tener todo lo que necesitas para ser feliz. Esto es lo que te va a deparar el entorno, pero el piso que tengo preparado para enseñarte no te va a dejar indiferente. Acompáñame y lo vemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy además no te voy a complicar mucho la vida porque este piso está para entrar a vivir. Tres habitaciones, dos baños, a mi derecha un amplio salón comedor, a mi izquierda una cocina también con espacio de comedor. Una cosa es que yo te lo cuente y otra es que tú lo veas. Échale un vistazo y te cuento más cosas ahora mismo. Adiós. ¿Qué os ha parecido? No os he engañado, ¿verdad? Pues tengo tres cosas más que te van a encantar. La primera es la orientación. En esta parte en la que estamos del salón, has visto que el piso es totalmente exterior, es orientación sur. Y además, por la altura que tiene la propiedad, estas vistas que ves desde las ventanas jamás te las van a poder quitar. Estar cada día comiendo en tu salón, viendo montes, no tiene precio. O sí, tú se lo vas a poner. A partir de aquí, dos cositas más. Garaje directo y trastero. Piso de 97 metros cuadrados, tres habitaciones, salón, cocina, dos baños, con vistas, con garaje directo, con trastero. ¿Qué más te puedo dar? Absolutamente nada más que mi teléfono 635 87 47 10 para que me llames y vengas a ver la casa que va a ser a partir de ahora la casa de tus sueños. Sabes que en Grupo Airon somos especialistas en conectar casas con personas y sé positivamente que esta casa conecta contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!